¡Hola amigos y audiencia de Cápsulas de Teología! Bienvenidos a su espacio de videoreseña de libros, preguntas, respuestas, reflexiones bíblicas, entrevistas como la de hoy y entre otras cosas, ya ustedes saben, café. Que no falte una buena taza de café, con café de verdad. Aquí en Cápsulas de Teología. Amigos, hoy es un día histórico para nuestro canal de YouTube por varias razones, pero dos en particular. Primero, arrancamos oficialmente el segmento El Entrevistazo. Hemos tenido algún coloquio, etcétera, pero oficialmente hoy arrancamos El Entrevistazo. Y en segundo lugar, tenemos nada más y nada menos la colaboración, la participación de nuestro hermano José María de Ruz Martínez, editor asociado de Biblias, de Editorial CLIE. Y es quien está al frente de la Biblia, del cual vamos a hablar en el día de hoy, la Biblia del Cristianismo Primitivo. Como el hermano José María se conoce mejor que lo que yo le conozco a él, José María, bienvenido. Háblanos de ti, tu familia, el ministerio. Y gracias por estar con nosotros. Bueno, Jairo, pues me siento privilegiado de que estrenemos este programa para el cual te deseo mucho éxito en las redes sociales, El Entrevistazo, ¿no? Y creo, déjame adivinar, la entrevista de un vistazo a los libros, entiendo que es así, ¿no? Hay de todo un poco. Bueno, pues nada, muy agradecido, la verdad, Jairo, que a pesar de que nos conocemos de hace unos 15, 20 años aproximadamente, tú te has decidido irte a otras latitudes, pero bueno, es un placer poder estar contigo y estar en tu canal. Y bueno, que hablar de uno mismo, a lo que sea, es muy complicado, ¿no? Es muy subjetivo. Bueno, pues, como decía Jairo, estoy colaborando con Editorial CLIE. En la sección de Biblia, soy el editor asociado, junto con Alfonso Ropero, para hacer las Biblias que hasta ahora CLIE ha publicado, ¿no? Matthew Henry, la próxima sobre profecía y escatología, y la siguiente, que será la que vamos a hablar en este día, ¿no? Yo estoy trabajando aquí en Linares, en Jaén, en el sur de España, como director de un centro educativo de educación primaria. Al mismo tiempo, colaboro también con varios seminarios bíblicos, enseñando hermenéutica, y bueno, el Señor me permite también, bueno, colaborar en la iglesia como anciano, y echar una mano allá donde el Señor, pues, provea el momento y la oportunidad para hacerlo, ¿no? Y de uno u otro modo, pues, intentar influenciar a personas para que se acerquen más a la Escritura. Es una de mis pasiones, ya sabes, la Escritura con mayúscula, ¿no? Aunque luego también la Escritura con minúscula de libros cristianos y estas cosas. Pero sobre todo que la gente se acerque a la Escritura, a la Palabra del Señor, para conocerle más y profundizar en quién es Él y cómo nos manda que vivamos nuestra vida aquí en la Tierra. Excelente, excelente. Para quienes se conecten al live o vean luego esta entrevista en off, el hermano José María de Ruz es el padre de esta criatura, la Biblia de Estudio Matthew Henry, ampliada, aunque ya está su segunda edición, ¿no, hermano? Ya está, ya está. No la tengo porque uno no puede así gastarse todo el dinero en libros, pero esto es una joya. Saludos a quienes están conectando, después, una joya. Y tiene notas de los padres de la iglesia porque he leído, sí, esto es un recurso maravilloso, pero hoy no vamos a hablar de la isla de Matthew Henry, ya se ha hablado bastante de ella, es una joya. Bienvenido a todos los que se conectan. Hermano José María, ¿qué es la Biblia? Ese proyecto nuevo, reciente, latente, ¿qué es la Biblia del cristianismo primitivo? Bueno, en realidad la vamos a renombrar, aunque como todavía la criatura, como tú dices, no ha nacido, ¿no? La vamos a renombrar y se va a llamar Biblia del cristianismo antiguo, ¿no? Porque queremos evitar la palabra primitivo porque pareciera muy de las cavernas, ¿no? Y estas cosas. Entonces queremos retomar más bien ese sentido más cercano, ¿no? De cristianismo antiguo. Y de lo que se trata realmente esta Biblia de Estudio es de recoger el pensamiento, de recoger la sabiduría de los primeros siglos del cristianismo, de un cristianismo recién nacido, ¿no? Y que aunque está arraigado en la revelación de Dios a lo largo de los siglos, pues tiene también su expansión a lo largo del tiempo, ¿no? Queremos conocer el pensamiento de estos, de este cristianismo antiguo, del primer siglo hasta aproximadamente el sexto siglo. ¿Por qué? Porque nos parece de suma importancia. Nos parece de suma importancia que ellos fueron, estos, los llamados padres de la iglesia, fueron los que moldearon en muchos aspectos, pues, la doctrina y la práctica, la liturgia de la iglesia, ¿no? Habían recibido de manos de los apóstoles, pues, todo el cuerpo doctrinal de la fe cristiana y en su contexto histórico debían de darle forma y de transmitirlo además fielmente a las siguientes generaciones. De modo que en esta Biblia lo que vamos a hacer es recoger lo esencial de ese pensamiento, porque es un pensamiento muy amplio, teniendo en cuenta que abarca, pues, seis siglos básicamente. Entonces queremos recoger lo esencial de ese pensamiento y ofrecer al público las conclusiones más relevantes, ¿no? El conocimiento más relevante que estos prolíficos hombres de Dios, pues, nos dejaron por medio de sus escritos, ¿no? De modo que estamos investigando, estamos haciendo una curación de contenido de todo lo que ellos escribieron y lo vamos a recopilar en esta Biblia del cristianismo antiguo. Esa es una de las razones, hermano, por las que ya lo explicaste, el renombre, porque también se corrió por ahí Biblia de los padres de la iglesia, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, ya con eso aclaras por qué el nuevo nombre de la Biblia, ¿no? Sí. Ten en cuenta que al afirmar el nombre de padre de la iglesia, ¿no? Estamos un poco limitando el campo de acción, ¿no? Ok. Hay escritos que son anónimos, como el pastor de Ermas, la de Idagé, y entonces, aunque hagamos luego una referencia marginal a estos escritos, pero consideramos que llamarla cristianismo antiguo es un concepto mucho más inclusivo, ¿no? Que el limitarla, llamarlo de manera muy exclusiva padres de la iglesia, ¿no? Queremos recoger un poco la sabiduría de todo ese cristianismo incipiente del primer siglo, ¿no? Entiendo, entiendo. Entonces, básicamente, los protagonistas principales, por decirlo de alguna manera, siguen siendo los padres de la iglesia, aunque no exclusivamente. Entonces, la pregunta es obligada. ¿Quiénes eran, o son todavía en literatura, quiénes fueron los padres de la iglesia? ¿A quién se le llaman padres de la iglesia? A nivel académico, si podíamos hablar en este término, a nivel académico, los padres de la iglesia son un grupo de, voy a usar una palabra en griego que ellos usaban, episcopos, un grupo que después nosotros hemos traducido como obispos, ¿no? Pero por evitar un poco esa tendencia católico-romana, hablemos de ellos como obispos, ¿no? Que eran en el sentido bíblico de la palabra obispo, ¿no? Que escribieron, tuvieron una gran producción literaria entre los siglos I y siglo VIII, y además eran teólogos. Teólogos que escribieron el testimonio de la fe cristiana en esos siglos, que lo dejaron todo recogido, y que tienen, pues, cierto peso específico, ¿no? En alguna manera, en la interpretación de las escrituras, que aunque, obviamente, no son inspirados, sino que son iluminados, pero no dejan de ser intérpretes directos de la escritura, ¿no? Igual que podemos ser hoy en el siglo XXI, ¿no? Entonces, junto a esa doctrina tuvieron también una influencia relevante en lo que llamamos la liturgia, es decir, cómo llevar a cabo el culto cristiano, cómo interpretar la escritura, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de padres de la Iglesia, los podemos clasificar desde dos puntos de vista, ¿no? Si el punto pivote es el concilio de Nicea, allá por el año 325, hablaríamos de tres grupos de padres de la Iglesia. Por un lado, los padres apostólicos, que son los del siglo I, los que tuvieron contacto con los apóstoles, los padres antenicenos, es decir, antes del concilio de Nicea, o los padres postnicenos. Pero quizá la clasificación más conocida por todos sea la siguiente. Se conoce como padres apostólicos a aquellos obispos que acabamos de mencionar que desarrollan su labor teológica e interpretativa durante los siglos I y II, hasta la mitad del siglo II, ¿no? Y que, como digo, tuvieron contacto con los apóstoles. Seguidamente, desde la mitad del siglo II hasta el siglo III, tenemos a los conocidos como padres apologistas, ¿no? Y desde el siglo IV al siglo VIII, tenemos lo que se considera la edad de oro de los padres y ahí hay otra doble clasificación, una subcategoría, podemos decir, ¿no? Que son los padres orientales o griegos y los padres occidentales o latinos. Si te parece, explico cada uno de ellos muy resumidamente, ¿no? Porque tampoco nos vamos a parar a dar un estudio sobre esto, ¿no? Habrá tiempo de ello. Los padres apostólicos, como tales, propiamente dichos, pues son los que gozaron de más cercanía con los apóstoles. Con Pablo, con Juan, etc. Coinciden, de esta manera, coinciden cronológicamente con estos apóstoles y sus escritos tienen que ver más con la moralidad, con la ética cristiana, con el comportamiento de unos con otros, tienen que ver con la vida de la iglesia, tienen que ver con la celebración del culto. Entonces, sus escritos no son tan doctrinales como después va a ocurrir con los padres apologistas, ¿no? Ejemplo de padres apostólicos, muy conocidos, Clemente de Roma, tenemos a Ignacio de Antoquía, tenemos a Policarpo de Esmirna, ¿no? Entre, quizás estos sean los más conocidos. Después, los padres apologistas, de los que acabamos de hablar también, estos ya no gozan, obviamente, por circunstancias históricas, ya no gozan de ese referente apostólico directo como tuvieron los padres apostólicos, porque ya incluso algunos ni siquiera con estos discípulos de estos apóstoles, es decir, con los padres apostólicos propiamente dichos, ¿no? Es decir, serían padres de segunda generación, si se puede llamar así, ¿no? ¿Por qué se llaman apologistas? Pues porque desde el siglo II la fe cristiana va a sufrir ataques, va a sufrir críticas, va a sufrir deviaciones, no solamente desde afuera, sino también desde el propio seno de la iglesia van a empezar a surgir diferentes herejías que hay que atajar, ¿no? Entonces, estos padres apologistas tienen que defender, es decir, tienen que hacer apología de la fe, un poco siguiendo aquello de la epístola de Judas, ¿no? De defender la fe, dada de una vez por siempre a los santos, ¿no? Entonces, ellos tienen que defender esa fe frente a los desafíos de su época, la persecución, la introducción de doctrinas extrañas, de doctrinas paganas, incluso de costumbres paganas, un poco lo que ya adelantaba Pablo, ¿no? En aquel discurso a los ancianos de Éfeso, ¿no? Que dice que después de mi partida se introducirán entre vosotros personas que no respetarán al rebaño, ¿no? Aquellos lobos que se introducirán dentro, ¿no? Entonces, estos padres apologistas tienen esa función, ¿no? Esa función medio sobrevenida de defender la fe, de hacer, apología de la fe. Ejemplo, tenemos a Justino Mártir, tenemos a Tertuliano, y luego hay, dentro de estos padres apologistas, dos escuelas, que por un lado está la escuela Alejandrina, que pertenecería a Orígenes, por ejemplo, Cipriano de Cartago, Clemente, y luego otra escuela, llamada la Escuela de Antioquía, y quizás uno de los más representativos sea Luciano, ¿no? Después, como veis, hay un progreso histórico, serían los padres apostólicos, después los padres apologistas, y finalmente tenemos a los propiamente llamados padres de la Iglesia, ¿no? Dentro de estos padres de la Iglesia hay esas dos subcategorías, los padres griegos u orientales, entre los cuales estaría el conocido Juan Crisóstomo, estaría Atanasio, Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno, ¿no? Y luego hay lo que se llaman los padres latinos, o padres occidentales, donde ya no suenan ciertos nombres como Agustín de Hipona, Ambrosio de Milán, Jerónimo de Estridón, Gregorio Magno, Entonces, todo este grupo de personas, de hombres, pues son los que van conformando, como decimos, la fe y la liturgia en los primeros siglos de la Iglesia, y va a quedar como un paradigma para el resto de los siglos, ¿no? Luego ya sabemos que hubo una serie de desviaciones doctrinales importantísimas, que hubo una serie de celebración de concilios que intentaron marcar también, pues, unas pautas, ¿no? Tanto doctrinales como litúrgicas, y esto, bueno, pues, fue haciendo historia e, indudablemente, pues, ha venido hasta el tiempo de hoy, ¿no? ¡Guau! Cuánta información. Es una Biblia completamente histórica y la pregunta es obligada, gracias, José María, la pregunta es obligada. ¿Quiénes colaboran? En la, no sé cuál es la palabra correcta, elaboración, bueno, no elaboran una Biblia, pero me entiendes lo que quiero decir, pero ¿quiénes colaboran? ¿En qué esa Biblia, junto contigo, vea la luz, esa criatura vea la luz? ¿Cuál es tu equipo de trabajo? Bueno, pues, en Clie somos una familia, ¿no? Más que tener ahí una superestructura de personas colaborando. En ese sentido de familia, de familiaridad, pues, trabajamos quizás con una cercanía, aunque nos separan muchos kilómetros de distancia, bueno, muchos para nosotros, los españoles, ¿no? Para un americano decir 800 kilómetros es de aquí a allí, ¿no? Pero con nosotros es cruzar toda España. Ellos están ubicados en Barcelona, yo aquí en el sur, ellos en el norte, ellos en el sur, de modo que nos separan, bueno, aunque ahí en el medio tenemos a Alfonso Ropero, que digamos que está, está más cerca de mí que de Barcelona, pero bueno, él vive ahí en Ciudad Real, en Castilla-La Mancha, entonces está ahí a medio camino, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos un equipo importante de personas colaboradoras de muchos años ya en CLIE, yo soy quizás el más jovencito en ese sentido. Entonces tenemos, la verdad, Jairo, es que a nivel evangélico, protestante, ¿no? No disfrutamos de muchos especialistas en patrística en nuestro círculo, ¿no? No hay verdaderos especialistas a los cuales recurrir para hablar de patrología, de patrística, ¿no? Pero sí hemos buscado expertos en historia, hemos buscado expertos en teología para recopilar, esa sería la palabra, ¿no? Recopilar lo más esencial de estos padres de la Iglesia. Entonces, bueno, tenemos un elenco de editores para mí muy representativo y muy importante. Tenemos a Justo González, un gran historiador del campo evangélico, donde ya sabéis que ha producido mucho material que tiene que ver con la historia del pensamiento cristiano, la historia de la Iglesia. Entonces, él es uno de los editores de esta Biblia, ahí está. Por Clie. Muy bien. Un libro muy interesante que va a ser un referente también bibliográfico para esta Biblia, ¿no? Tenemos, obviamente, a Alfonso Ropero como editor también de Clie, editor principal de Clie, y Eliseo Vila, que, como todos conocéis, es el presidente de Editorial Clie y al mismo tiempo está haciendo la traducción de El Tesoro de David, ¿no? Entonces, estos tres serían los, digamos, los editores principales. Luego tenemos a otros editores adjuntos que nos van a echar también una mano importante y se van a ocupar de algunos libros bíblicos para hacer las notas. Tenemos, por ejemplo, a Gery Sjogren, el autor de Primera de los Corintios, que también ha publicado Clie recientemente, ¿no? Él va a hacer la Epístola de Santiago. Tenemos también al doctor Jesús Zamora, un historiador muy importante, además recomendado por el profesor Justo González. Y entendemos que Jesús también va a hacer una labor importantísima. Perdón, José María, graduado allí en la Complutense de Madrid, ¿no? Exactamente, exactamente. Exactamente. Entonces, él también nos va a echar creo que una mano muy importante en este sentido. Tenemos al autor también de libros que ha publicado también Clie, Lucas Magnín, un autor joven que también va a aportar de su conocimiento en este sentido, ¿no? Y luego para... Estos serían, digamos, los editores adjuntos. Luego hay también alguna persona más que nos ha ayudado con el tema, por ejemplo, de las epístolas de Juan y la epístola de Judas. Y tenemos también autores diversos que van a colaborar escribiendo artículos, ¿no? Dentro de la Biblia, como después comentaré más extensamente, vamos a incluir artículos especiales pues de temas que, bueno, son importantes, ¿no? Y que merecen dedicarle... no ahora no lo vamos a llamar excursus como lo hemos llamado en las dos Biblias anteriores, sino que lo vamos a llamar artículos porque son artículos especiales de temas muy especiales, muy concretos y que nos van a dar una perspectiva histórica y doctrinal de cómo... de cuál era el pensamiento de estos padres apostólicos, ¿no? Claro, obviamente en una nota podemos recoger un comentario sencillo, ¿no? porque si tuviéramos que extendernos con todo el comentario sería casi imposible, ¿no? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, hay autores que escribieron treinta y pico libros quizás sobre el libro del Génesis, ¿no? Es imposible recopilar todo en una Biblia. De manera que hemos tomado lo esencial y para aquellos temas que nosotros como editores hemos considerado importantes vamos a dedicarle pues una... un apartado especial que irá incluido dentro del... del fluir de todos los libros de la Biblia que serán artículos especializados, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, José María hagamos una pausa si tú eres como yo que tienes la botellita de agua al lado es tremendo saludamos a todos los que se conectan el pastor Mauricio Ravelo desde... desde Colombia ¿sí? Acá me lo dice él desde Colombia nuestro hermano Jesús Morales desde Bogotá hay un hermano conectado desde Oaxaca México bienvenido el hermano Irving fiel seguidor de este canal y se acaba de unir desde la tierra desde Lagunillas Estado Zulia Venezuela en España decimos comunidad Emil Cordero Emil Cordero es el rector del Seminario Bíblico Teológico Internacional un seminario que está naciendo en Venezuela para América Latina así que bienvenido los hermanos que se están conectando pueden dejar sus preguntas si es con el que coincide con la lista de las que ya tenemos acá pues obviamente seguimos si es muy distinta la sacamos al una pregunta José María no sé si decir más sencilla las notas de la Biblia de estudio que me imagino que serán miles que no es un comentario como mucha gente piensa que es un comentario bíblico de cada libro sería imposible ¿no? pero las notas de la Biblia de estudio mucha gente cree que si ya tiene estos libros que en su momento publicó CLIE 2018 por allá con Alfonso Ropero como editor obras escogidas de Valentino Márter está Padre Apostólico está Terturiano hay como 8 o 10 volúmenes algunos creen que son las mismas notas de estos libros ¿qué nos puede decir al respecto? a ver indudablemente va a haber algunos puntos de coincidencias ¿no? porque lo que he escrito es lo que he escrito eso es obvio ¿no? pero también indudablemente indudablemente hemos ampliado muchísimo muchísimo pues todo lo que en esos libros hay ¿por qué? pues por una razón sencilla porque en esa recopilación que ha hecho CLIE no están todos los comentarios de todos los autores de Padre Apostólico ¿no? hay un resumen obviamente hay una recopilación pero en esta Biblia sí nos hemos dedicado a investigar más profundamente lo que son típicamente los comentarios bíblicos A ¿no? comentario bíblico de pongamos Agustín de Hipona al libro de Génesis comentario de orígenes a la epístola a los corintios comentario entonces hemos ido recopilando todos esos comentarios cada editor se ha encargado de una serie de libros entonces se están especializando en esos libros buscando los comentarios bíblicos propiamente dichos que estos Padres Apostólicos han hecho a cada versículo ¿no? entonces de cada versículo o de cada comentario se extrae lo más esencial lo más importante y es lo que estamos recogiendo como nota en cada uno de los versículos que vayamos a comentar ¿no? perfecto perfecto oye José María hermano hay una pregunta que solo en hacer y aquí entró en escena el doctor Fran Benoy saludo Fran gracias por conectarte profesor de hermenéutica desde Santa Fe Nuevo México acá en Estados Unidos y hay una pregunta que tiene que ver con la materia de Fran pregunta mucho muchos padres de la iglesia recurrían a la interpretación alegórica desconozco si todos yo no soy un especialista en el tema este tipo de interpretación es confiable bueno pero indistintamente si sea confiable o no ya eso es historia ¿no? no sé tal vez querrán preguntar si la van a añadir van a añadir esas notas o algo así seguramente es lo que quieren preguntar la interpretación alegórica un poco haciendo un recorrido histórico la interpretación alegórica tiene sus raíces en lo que podríamos llamar la interpretación que en el helenismo en el mundo griego se hacía pues de las grandes obras de la literatura que escribían los griegos la Odisea la Elíada todo esto como contenía elementos míticos elementos míticos que además se debían de explicar ¿no? y buscarle una razón exegética a todo esto de manera que se pudiera reconciliar el mito y la realidad deberían de reconciliarse y explicar de alguna manera el mundo natural ¿no? la escuela de interpretación se llamó escuela alegórica ¿por qué? porque para esta escuela en realidad no había mucha preocupación sobre lo que el autor realmente está diciendo ¿no? sino que lo que importaba era lo que el intérprete quería expresar obviamente de manera muy subjetiva ¿no? porque te encuentras autores que comentan el mismo pasaje y cada uno le da un significado diferente ¿no? claro pero era por esto porque había que reconciliar el mito con la realidad ¿no? y entonces había que darle una explicación ¿qué ocurre? bueno pues que los judíos de habla griega los alejandrinos ¿no? imitan ese método de interpretación a la hora de acercarse al antiguo testamento porque ellos ven en el antiguo testamento ciertas cosas que parecerían un mito ¿no? que parecerían algo que no concuerda con esa idea de Dios que ellos tenían por lo tanto hay que darle una explicación aunque fuera un hecho histórico ¿no? siempre había que buscarle una explicación alegórica entonces ellos buscan diferentes matices diferentes explicaciones y tenemos el caso de Aristóbulo tenemos el caso de Filón de Alejandría ¿no? que se dedicaron a hacer este tipo de interpretación alegórica ¿no? por ejemplo hay un versículo que interpreta Filón de Alejandría en el libro del Éxodo de capítulo 15 cuando Moisés hace aquel aquel cántico de victoria ¿no? cuando crucen el Mar Rojo ya conocemos todo aquello y cuando Moisés dice que el Señor echó al mar al caballo y al jinete pues Filón empieza a hablar de que el jinete pues tenía ciertas pasiones que le daba rienda suelta a los placeres etcétera etcétera pero tú imagínate que algo que un intérprete literalista interpretaría como simplemente como un hecho histórico ¿no? y que no le da más trascendencia que lo que la palabra está diciendo sin embargo los alegóricos quieren buscar ahí en ese en este hecho concreto ¿no? de Filón de Alejandría de que el Señor echa al mar al caballo y al jinete pues interpretar que el Señor castiga al lujurioso castiga al que busca el placer entonces eso sería buscar ahí una alegoria ¿no? ¿qué ocurre? pues que pronto muy pronto la iglesia cristiana de habla griega entre ellos los más representativos del método alegórico son Clemente y Orígenes que son personas que reverencian la palabra y que en algún sentido no se apartan de una interpretación literal ¿no? y aunque y aunque no niegan ese sentido literal de la escritura pero sí entienden que la interpretación alegórica es la que puede llegar a ser más útil a la hora de buscar una explicación adecuada ¿no? es decir sería para ello buscar bajo la superficie de la palabra del significado de la palabra de la eso del propio significado de la palabra pues buscar una explicación más podemos decir filosófica que iba a llevar pues a verdades para ellos más profundas ¿no? entonces estos elementos históricos pues ellos dicen que también tienen una explicación moral también tienen una explicación filosófica y es lo que el intérprete alegórico tiene que buscar ¿qué interpretación se le va a dar a un hecho histórico? ¿no? ¿qué explicación moral se le va a dar a un hecho histórico? obviamente aquí hablamos de un subjetivismo importante ¿no? de un elemento subjetivo muy importante dentro de este método interpretativo que va a crear pues diferentes interpretaciones de un mismo pasaje ¿no? y cuando digo diferentes quiero decir excluyentes una de la otra ¿no? en el sentido de que bueno pues en el caso del jinete de Éxodo XV una persona puede interpretarlo como las pasiones carnales de una persona y otra persona pues puede interpretarlo pues no sé como la lujuria o puede interpretarlo como otra cosa ¿no? entonces claro es un método muy frágil en el sentido de que se busca eso o se busca una interpretación moral a un hecho histórico ¿no? entonces estamos privando al hecho histórico de su naturaleza real ¿no? dentro de de la historia ¿no? y dentro del relato bíblico perfecto perfecto wow tremendo tengo por aquí José María dos preguntas más en cuanto a hermenéutica y descansamos hablamos hablamos seguimos hablando de la Biblia por supuesto pero alguien preguntaba alguien preguntaba aquellas veces que sobre un pasaje o versículo no existe un consenso en los padres sino que hay interpretaciones distintas en ellos y aquí viene la pregunta primero de un comentario ¿se exponen todas en esta Biblia? obviamente entiendo que no pero ella lo dirá en este sentido me preocupa por ejemplo que la gran influencia occidental de Agustín de Hipona eclipse otras interpretaciones de Génesis 3 por poner un ejemplo entre tantos otros interesante la pregunta interesante pregunta sí sí a ver efectivamente hay variadas interpretaciones como acabamos de decir de pasajes bíblicos ¿no? obviamente en esta Biblia no podemos recoger todas las interpretaciones ¿no? de manera que lo que están haciendo los editores los que están clasificando las notas para incluirlas como comentario bíblico perdón como comentario al texto bíblico han seleccionado lo más relevante y los puntos coincidentes entre varios entre varios autores quiero decir con esto que obviamente Agustín de Hipona tiene una influencia grandísima con el tema por ejemplo de la creación ¿no? ¿qué hemos hecho en este caso cuando vemos que hay un autor que sobresale en un campo interpretativo ¿no? o en un pasaje interpretativo que sobresale sobre todos los demás bueno pues a esto le vamos a dedicar una nota especial un artículo especial que explique de manera más extensa el contenido de de ese versículo ¿no? la explicación a ese versículo o a ese tema obviamente como digo y nos dice el autor de la pregunta ¿no? cuando un autor puede eclipsar a otro autor ¿no? ahí hemos dejado libertad al editor para que él tome lo más relevante y si en algún caso hubiera puntos de discordia a la hora de interpretar también nosotros procuramos adjuntar las dos interpretaciones para que el lector conozca de primera mano que ya en el primer siglo y en el segundo siglo hasta el siglo sexto había diferentes interpretaciones de un mismo pasaje bíblico ¿no? y ya que el autor o perdón que el lector pues considere oportuno pues quedarse con una o quedarse con otra o no quedarse con ninguna simplemente ¿no? pues porque no le convenza lo que sea ¿no? pero claro no es tanto una biblia que apunte a sentar una doctrina específica de un autor concreto ¿no? sino ofrecer al lector un panorama del pensamiento doctrinal y litúrgico de estos padres de la iglesia básicamente interesante que bueno interesante bueno creo que es la última nos saluda Cintia Cabezas ella está viendo si estoy haciendo el trabajo allí está mi esposa saludando gracias cariño por conectarte creo que es la última pregunta que me queda hermenéutica ya bajamos un poco el ritmo pero la gente pregunta mucho eso los hermanos preguntan mucho la cuestión posiblemente ya hayas respondido ¿no? pero tú eres el especialista alguien preguntó la mayoría de los padres interpretaban las escrituras de manera alegórica yo desconozco si la mayoría de los padres ya debe tener una afirmación allí y la pregunta es ¿será una Biblia de estudio de forma alegórica de las escrituras o cómo harán un balance entre lo alegórico y la interpretación actual según la hermenéutica? creo que en parte ya has respondido me parece sí a ver como digo nosotros no vamos a hacer una Biblia doctrinal ni una Biblia como hemos hecho con Matthew Henry o como hemos hecho con la Biblia de estudio del mensaje profético y escatológico donde obviamente tomamos el pensamiento puntual de padres de la iglesia o de autores más antiguos pero nos centramos en autores más modernos donde obviamente los avances en crítica textual nos han ayudado muchísimo entonces nosotros lo que vamos a plasmar en esta Biblia es lo que a nosotros nos parece más lógico y donde hay puntos de contraste entre autores lo vamos a expresar de manera conveniente como acabamos de explicar pondremos quizás las dos interpretaciones y que después el lector conozca esas dos pero obviamente no vamos a hacer una Biblia alegórica sino que lo que vamos a hacer es recoger el pensamiento de estos autores y que la gente conozca esa evolución que hay en el pensamiento y que conozcamos de primera mano también pues cómo interpretaban autores del siglo primero y pensemos que son personas que convivieron con los apóstoles que hablaron con ellos que compartieron con ellos con esos autores inspirados porque en el mundo evangélico hemos rehuido quizás de de reconocer a estos padres de la iglesia hemos dicho bueno eso pertenece al mundo católico nosotros no lo aceptamos como tales etcétera etcétera pero yo creo que hay una evidencia histórica que es indudable de soslayar y es precisamente eso el hecho de que estas personas del siglo primero y siglo segundo compartieron vida con los apóstoles y pudieron preguntarle ciertas cosas a los apóstoles que nosotros no tenemos y eso hemos de tenerlo en cuenta obviamente con el paso del tiempo luego hubo muchas deviaciones hubo algunas discrepancias en temas muy importantes sobre cristología sobre la trinidad etcétera etcétera pero no no echemos en falta que estos autores del siglo primero y siglo segundo compartieron vida con los apóstoles que bueno y fueron cercanos a ello de modo que claro es importante que conozcamos esto nuestra biblia no va a ser una biblia alegórica pero si va a recoger el pensamiento de estos que en algún caso pues será un pensamiento y una interpretación alegórica pero es que son hijos de su época y eso no lo podemos dudar tampoco algo está claro hermano que ellos estuvieron más cerca de los escritores inspirados que nosotros en el sentido presencial y de todas maneras aquí el hermano Emil Cordero un buen amigo de Venezuela él aporta algo allí porque no todo fue alegórico el rector del seminario bíblico teológico internacional en Venezuela existió la escuela de Antioquía representada por Teodoro de Montpuestia y Zaguan Zaguan Crisóstomo como referente de la interpretación literal entonces parece que solamente nos quedamos con la parte alegórica gracias hermano Emil por esa nota ese apartado allí muy muy bueno que bien que bueno José María volviendo volviendo ahora otra vez a la parte de los editores los materiales porque acá dice y déjame compartir pantalla acá acá está ¿a dónde está? bueno está por aquí en algún lugar de la mancha está la portada de la Biblia ¿no? aunque no es todavía la portada final pero dice editores Gusto González Alfonso Ropero y tú estás como coordinador editorial ok creo que creo que está allí creo que está allí bueno después la después la ponemos entonces ¿cuál es tu trabajo como editor como editor general como editor de Biblia aunque ya nos has adelantado algo ¿no? pero tú trozas cosas que no quieres ¿qué hace un editor? porque recuerden amigos desde la audiencia ya el hermano produjo esta primera criatura aquí estaba Alfonso Ropero ¿no? también la Biblia de Estudio Matthew Henry ¿no? y a mí me encanta ¿tiene de notas? que por cierto me dijiste tras cámara que sobre cuántas notas cuántas notas comentadas podría tener esta Biblia del cristianismo antiguo pues estamos barajando la cifra muy parecida a las que hemos hecho hasta ahora alrededor de las 11.000 notas 12.000 notas estamos trabajando en ello ¿sabes? pero si andará por una cantidad sustanciosa ¡guau! tremendo entonces vuelvo a la pregunta ¿cuál es tu trabajo como editor de Biblia ¿no? como editor o coordinador de los editores como te decía antes los editores principales digamos los más representativos ¿no? los que más han aportado en la búsqueda de notas y confección de notas y todo esto pues son Justo González Alfonso Ropero y Eliseo Vila ¿no? Amén del otro editor que hemos también contado con su inestimable colaboración ¿no? mi labor bueno pues yo en primer lugar tengo que coordinar todo el proyecto ¿no? junto con Alfonso Triviño el director de CLIE pues tengo que coordinar todo el proyecto tengo que controlar los procesos que se llevan a cabo controlar adecuadamente el flujo de trabajo medir bien los tiempos para que lleguemos a la entrega en el momento oportuno ¿no? para llevarla a imprenta orientar además sobre la selección de obras que se van a usar para confeccionar las notas para hacer esa curación de contenido ¿no? marcar claramente a los editores cuáles son los criterios de edición que vamos a seguir clasificar las notas como hemos hecho la María de Henry la del mensaje profético buscar fuentes documentales sobre las cuales también podamos trabajar y obtener información de los padres de la iglesia ¿no? revisar las notas que se escriben orientar a los editores en diferentes facetas cuando les surjan sus dudas coordinar además la producción gráfica tanto interior como exterior ¿no? y bueno garantizar que todo esté en orden aún así siempre se nos escapa alguna cosita siempre hay algún gazapo por ahí imperceptible quizá al lector más más cotidiano pero a los que ya estamos un poco avesados en este tema ¿no? pues siempre le notamos ahí algunas cositas que había que haber mejorado pero bueno no hay libro perfecto ¿no? en todo libro que vayamos a leer vamos a encontrar algún gazapo ¿no? alguna errata alguna cosita entonces bueno mi labor consiste en esto que no es poco o sea que la presión mayor recae sobre ti bueno tengo un buen equipo que me ayuda a soportar la carga la verdad mientras José María descansa y toma agua les recuerdo que este es uno de tantos ¿no? acá está Alfonso Ropero y tengo dos obras hay más de colección de patrística donde colabora Alfonso Ropero como como editor ¿no? que estará allí junto al hermano Justo González y aunque Justo González tiene una gran cantidad de libros pues esta es una joya de la corona que publicó en su momento editorial CLI así que imagínense el personal que estará aquí junto con el hermano José María en mi tierra vengo de Venezuela luego voy a España en el argopa y bolístico decimos cuarto bate serían los delanteros el delantero en fútbol y además creo que ya lo dijiste o lo comentabas la parte fuerte de las notas de los salvos eran de don Eliseo Vila que es el que junto con su hijo Ana que su hija Ana ha producido los dos tomos hay un tercero aquí tengo los dos el tesoro de David esa obra magnífica de Charles Spurgeon así que creo que no se puede pedir más del personal que tienes allí hermano que bien bueno algo has dicho de ello ayudas extras como cualquier Biblia de estudio ayudas extras que la Biblia traerá aparte de los comentarios mapa introducción al libro biografía de padres de la iglesia no sé ayudas extras cuando uno se plantea y hace el boceto de lo que va a ser una Biblia de estudio obviamente tenemos en mente muchos mucho público potencial no es decir quien va a leer la Biblia de padres de la iglesia no a quien va a a revisar esa quien la va a obtener para tenerla en casa y la va a consultar no obviamente un historiador un un estudiante de seminario de universidad cristiana no un estudioso de la Biblia que bueno que desee tener más información no tengas en cuenta que cuando uno una editorial publica una Biblia de estudio no solamente de un autor sino de de diversos autores estamos recopilando estamos recopilando el saber de de muchas personas y plasmándolo en un solo volumen ¿no? ¿por qué digo esto Jairo? lo digo porque hay mucha gente reticente a que la Biblia de estudio eso no debe de existir en el campo evangélico ¿no? eso pertenece al al mundo católico romano y los evangélicos no debemos de tener Biblia de estudio yo ante esto siempre tengo la misma respuesta pues si no hemos no vamos a tener Biblia de estudio ¿qué hacemos también con los comentarios bíblicos? que no dejan de ser que no dejan de ser la Biblia comentada ¿no? ¿qué hacemos con la Biblia de estudio? bueno pues tener la Biblia con notas debajo y como dice nuestro amigo Samuel Pérez Millo lo que hay de la línea para abajo no es inspirado ¿no? el texto bíblico es lo inspirado lo que hay de la línea que separa la nota del texto bíblico lo que hay para abajo no es inspirado son notas ¿no? entonces de la misma manera que uno puede tener una colección de libros de comentarios bíblicos en la Biblia de estudio lo que tenemos son comentarios bíblicos recogidos en un solo volumen así de sencillo ¿no? entonces claro tenemos que dotar a esa Biblia de suficiente contenido como para que al lector y al futuro comprador pues le merezca la pena comprarla ¿no? es decir no podemos producir una Biblia que tenga mil notas eso no es una Biblia de estudio eso es una Biblia bueno que si nos han ocurrido 500 comentarios lo vamos a incluir por ahí de manera desperdigada ¿no? no es es el sentido una Biblia de estudio debe de recoger pues todo el material posible el material esencial y el material con contenido suficiente como para que a una persona le merezca la pena gastar su dinero en una Biblia así ¿no? en este caso una Biblia temática como va a ser la Biblia del cristianismo antiguo ¿no? entonces vamos a incluir obviamente en una Biblia de estudio sus introducciones a cada libro bíblico como tú decías vamos a incluir también biografías de estos padres de la iglesia una breve biografía que hemos colaborado con la ayuda de Juan María Tellería La Rañaga ¿no? un editor perdón un escritor también para Clie él ha hecho varios libros ya y va a colaborar en esta parte de las biografías ¿no? también Antonio Cruz otro escritor para Clie pues este autor pues tiene una parte muy importante sobre los métodos interpretativos de los padres de la iglesia vamos a incluir también su material porque nos parece un material relevante nos parece un material lleno de contenido académico ¿no? tenemos que huir también de las ocurrencias de muchas personas que comentan por ahí de padres de la iglesia cuando quizás no se han leído ningún padre de la iglesia ¿no? entonces estamos recurriendo a personas que conocen del tema que tienen no tienen ocurrencias tienen evidencias ¿no? entonces para mí esto es una cosa clave dentro del campo académico evangélico ¿no? de que tenemos muchas ocurrencias pero poca evidencia ¿no? entonces tenemos tenemos que buscar eso buscar evidencias históricas buscar evidencias filológicas evidencias doctrinales que avalen todo lo que estamos diciendo entonces por eso también vamos a incluir esos artículos y esos temas ampliados que son los temas clave que estamos usando en esta habilidad que nos van a dar una perspectiva del desarrollo doctrinal y litúrgico de la iglesia antigua ¿no? vamos a tener algunos artículos especiales sobre la liturgia de la iglesia antigua que de hecho va a escribir la esposa del doctor Justo González que es especialista en liturgia del cristianismo antiguo ¿no? entonces qué mejor que una experta en ese campo como es esta mujer que nos ayude a entender de manera histórica pues ese desarrollo litúrgico de la iglesia ¿no? y esto tenemos que conocerlo pues como digo de gente experta por eso es que incluimos todo este tipo de ayudas vamos a incluir también ayudas gráficas que nos ayuden también bueno pues entender de manera más gráfica para un público quizá más joven ¿no? que quiera acercarse por primera vez y de manera más tímida al mundo histórico de los padres de la iglesia y que bueno le ofrezcamos también pues ese impacto visual ¿no? que una imagen puede causar en el lector ¿no? así que vamos a usar pues todas las herramientas posibles para que sea una biblia completa quizá la más completa en el mercado hasta ahora tanto en inglés como en español ¿no? que bueno wow wow tremendo vamos a dejar descansar un poco a José María hay varias preguntas he tachado algunas porque ya las ha respondido pero quiero enseñar los espacios de José María en las redes sociales ya bueno aquí nos están saludando los hermanos de intelectuales teístas bueno maestro Jairo maestro José María que es el que está dando esta ponencia Isaac de esto hablamos después Emir también de estas preguntitas hablamos después yo quiero por un momento mientras el hermano descansa allí un poco quiero mostrarles quiero mostrarles a ver quiero mostrarles es este ¿no? vamos dígame si se ve allí ¿se ve bien? perfecto hermanos amigos audiencia este es el canal este es el canal de YouTube del hermano José María de Ruz vean él no no vende nada no habla de política ni de comida ni de teoría de conspiración material bíblico predicaciones libros ¿no? así que les invitamos desde cápsulas de teología predicaciones ¿no? igual que hago yo acá está Ana Romero con la Biblia de Estudio Matthew Henry el tesoro de David hermanos les invitamos desde cápsulas de teología por favor a ir al canal del hermano José María de Ruz a suscribirse a darle like a los videos a darle a la campanita porque el hermano pues está haciendo un trabajo fantástico y queremos apoyarlo desde aquí vayan al canal voy a colocar un momento José María voy a colocar con tu permiso el canal aquí en los comentarios voy a colocar este es el canal del hermano José María de Ruz bueno ya con José María de Ruz llega obviamente estoy en la estoy en la sección de video pero también les quiero mostrar porque el hermano no para no para y él lleva me dice si carajo José María el hermano lleva un un blog está allí yo lo muevo José María mientras yo bajo pues nos puedes hablar un poquito del blog por favor es tu blog aquí lo voy bajando si gracias Jairo gracias por tu por tu ayuda en este sentido bueno el blog nació un poco con el sentido de dar a conocer las diferentes ediciones de Biblia que las diferentes editoriales publicaban surgió un poquito como la parte española de otro bloguero que había obviamente salvando la distancia porque él era un experto en este campo entonces bueno vi su trabajo que él que él hacía en inglés y investigué no había nada en español dije bueno pues parece una oportunidad para hacer algo en español que la gente conozca las diferentes ediciones de Biblia que las editoriales publican así que bueno me aventuré empecé a escribir ahí en el blog de manera sencilla alguna vez de manera un poco más experta para personas que quisieran contenido más más experto y bueno vamos comentando pues las diferentes Biblia que salen en el mercado ahí tenéis ahora estáis viendo en pantalla las una de las últimas que publicó que ha publicado Vida correcto la nueva Biblia de la América y la RV60 esa es una edición en piel en piel legítima entonces bueno ahí hacemos comentarios fotografías sobre todo para que la gente conozca de primera mano esas Biblias entonces bueno las editoriales me piden colaboración en este sentido yo lo presto y la verdad que hay personas que luego escriben tanto en el blog como en redes sociales o en YouTube diciendo que se han hecho en esa Biblia porque las parecían muy interesantes entonces bueno nos alegramos de que bueno puede servir de algo así que estamos contentos en ese sentido he fijado el comentario de Emir el rector del seminario bíblico teológico y racional ya me he suscrito al canal de José María de Ruz Emir en Venezuela gracias Emir pueden comentar lo que sea porque como decía y mostraba Jairo hay muchos estudios bíblicos que estamos dando en nuestra iglesia ahora estamos dando eclesiología entonces bueno hay muchos temas que obviamente se prestan a dialogar en paz así que si alguien quiere colaborar con comentarios pues yo estaría encantadísimo de leerlos y encantadísimo también de recibir información y estudio adicional de otras personas así que encantadísimo perfecto allí tienen también el facebook del hermano que más que anunciar estas cosas cuando el hermano ha dispuesto su tiempo para nosotros lo pueden buscar como José María de Ruz Martínez y eso en facebook y en instagram pues lo encuentran muy fácil como blog de biblia voy a dejar aquí el enlace también repito el hermano no vende nada el hermano no está pidiendo nada o sea es un trabajo fantástico hermano y ahí está el instagram y vale la pena pues apoyar apoyar todo este tipo de materiales y de iniciativas muy bien vamos a ocultar acá hay unos saludos bueno nos saludó cristiano terrestre hay algunas preguntitas más pero quiero irme a la parte práctica la parte aplicativa José María creo que hay unas dos o tres preguntas al respecto creen que esta biblia ayude a profundizar en el interés del tema del resurgimiento de los padres de la iglesia o sea no sé si la palabra es correcta como que está de moda o está en auge el tema pero creen que esto ayude a darle un empujón a quienes nos estamos iniciando en ello que te parece yo creo que esta biblia debería debería ayudar en ese sentido es decir yo creo que se ha originado un interés se ha generado un interés importante en los últimos tiempos sobre conocer nuestra historia dice aquel dicho que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla entonces yo creo que es importante que la iglesia cristiana conozca sus orígenes conocemos obviamente los orígenes de la iglesia conocemos el libro de los hechos perfectamente conocemos las cartas de Pablo las cartas de Pedro las cartas de Santiago etcétera conocemos todo conocemos el canon bíblico perfectamente pero nos paramos ahí nos paramos en el año 90 el año 100 cuando ya Juan escribe Apocalipsis y muere ahí nos paramos pero es que hay historia después es decir el cristianismo nos surge en un en un vacío la iglesia cristiana nos surge en un vacío surge en un contexto histórico muy determinado que a lo largo del tiempo va a ir conformando de alguna manera a la propia iglesia con la expansión del cristianismo pues por oriente por occidente por toda la tierra conocida por todo el imperio romano la expansión a otros países eso va generando pues diferentes maneras de pensar diferentes acercamientos al texto bíblico y creo que es importante que nosotros como evangélicos si nos preciamos de llamarnos realmente del cristianismo histórico pues deberíamos de conocer cuáles son las raíces las conocemos porque las tenemos en la biblia pero ahí después lo que este autor F.F. Bruce llama la llama que se propaga el fuego que se propaga tienen por ahí un libro sobre historia y habla de esto del fuego que se propaga obviamente cuando la iglesia empieza a expandirse pues abarca muchas latitudes en este sentido tenemos que ser conocedores de esto esperemos que esta biblia abra el entendimiento y el conocimiento para profundizar en ese interés que deben de tener los padres de la iglesia obviamente sin darle ese carácter autoritativo porque repetimos son personas no inspiradas sino iluminadas y por lo tanto sujetas a que se pueda estar en desacuerdo con lo que ellos decían pero al menos que podamos expandir nuestro conocimiento bíblico y podamos expandir nuestro conocimiento histórico de cómo se ha venido conformando la iglesia a lo largo de los siglos sobre todo los primeros siglos cuáles son nuestras raíces que bueno y en ese mismo orden de ideas que entraría dentro del bloque porque los padres de la iglesia pues tuvieron sus luchas sus pasiones sus victorias en la vida cristiana la pregunta la pregunta es en qué forma nos pueden ayudar las notas de los padres de la iglesia las notas en la isla de estudio en este caso los comentarios de ellos en qué forma nos pueden ayudar las notas de los padres de la iglesia para nuestro estudio personal y aplicación en la actualidad algo ha respondido obviamente estaba más con la vida espiritual con la vida emocional yo creo que sobre todo nos va a ayudar a conocer esa esa incipiente liturgia que había nos va a ayudar a conocer también el asentamiento de la doctrina cristiana a conocer además las conclusiones a las cuales estos padres apostólicos llegaron y esto creo que nos puede ayudar a redescubrir hay por ahí un libro que se llama redescubriendo a los padres de la iglesia me parece un libro muy interesante porque nos ha ido precisamente a redescubrir a redescubrir esos caminos doctrinales a redescubrir su estilo de vida a redescubrir cómo enfrentaban los problemas de organización de la iglesia cómo enfrentaban el problema del ataque que la doctrina recibía o quizás nos ayude no a redescubrir sino a descubrir porque quizás alguien nunca haya leído nada de los padres de la iglesia quizás sea la primera vez que se acerque a conocer estos padres de manera que creo que nos va a ayudar eso a conocer de primera mano pues cómo se fue conformando la fe cómo se enfrentaron a las influencias paganas cómo supieron defender la fe en momentos muy críticos en momentos en los que la fe se podía tambalear en que el cristianismo no era no había tantos millones de evangélicos o de cristianos de discípulos del Señor como nos quieren hacer pensar no fue un cristianismo tan numeroso como que cambió el curso de la historia eran gente que fueron perseguidos que fueron metidos se escondían en catacombas que eran llevados al circo romano que eran perseguidos de que su fe era constantemente puesta en tela de juicio era criticada por ámbitos filosóficos ámbitos doctrinales paganos y aún así el cristianismo resistió los embates de fuera y de dentro ¿no? y como decía antes el pueblo que no conoce su historia pues está condenado a repetirla ¿no? por lo tanto creo que nos va a ayudar si no a redescubrir sí a descubrir el pensamiento de estas personas que bueno que bueno bueno José María te he agarrado aquí a preguntas sin misericordia quedan unas poquitas por ahí otras ya las he tachado porque las ha respondido hay algunas allí de la audiencia pero quiero irme a una de las preguntas finales antes de regresar pero es lo que más preguntan y te la voy a poner en un solo es lo que más preguntan fecha de lanzamiento no sé si se puede hablar desde ya de precio formato cantidad aproximada de páginas versión versión y por qué entonces un conjunto allí de preguntas esta es una pregunta más técnica ¿no? en ese sentido más de editor asociado más que de historiador que no lo soy bueno la fecha de lanzamiento será en el año 2023 ¿no? el precio lo desconocemos hay como sabéis hay ahora mucha fluctuación de precios con el tema del papel la escasez que produjo bueno el hecho de la pandemia ¿no? de la COVID y todo esto y los transportes han aumentado escandalosamente sus precios también entonces el precio lo desconocemos por completo a estas alturas de la producción ¿no? va a tener un formato de tapa dura y también un formato de imitación piel porque bueno será una Biblia que obviamente no creo que todo el mundo la lleve el domingo a la iglesia seamos sinceros ¿no? entonces bueno estamos viendo manejando esos dos formatos básicos ¿no? un formato en tapadura y un formato en imitación piel ¿qué versión va a llevar? bueno pues va a llevar la nuestra de Clie la Reina Valera RVR ¿no? la conocida Reina Valera revisada en 1977 que es la que hemos puesto en Masí Henry la que hemos puesto en el mensaje profético y escatológico y la que vamos a usar también en esta ¿no? va a incluir hay una pregunta que quizás la gente nos pueda hacer ¿va a incluir los libros de autoros canónicos puesto que los padres de la iglesia hablaron también de libros de autoros canónicos? bueno en una futura edición lo estamos estudiando no en esta primera que va a salir en el año 2023 no vamos a incluir aquí los libros de autoros canónicos aunque los padres de iglesia los comentaron pero está en estudio y es algo que tendremos que considerar muy tranquilamente sin prisa ver también los pros y los contras de esto pero como documento histórico indudablemente los libros de autoros canónicos o apócrifos aunque no gozan obviamente de un reconocimiento dentro del canon protestante pero sí gozan de un reconocimiento histórico indudable entonces en este caso me refiero a los del antiguo testamento no los apócrifos que se leyeron después del nuevo sino solamente del antiguo entonces estamos viendo las fuentes documentales que nos pueden ayudar en este sentido si hay suficientes comentarios como para incluir los libros de autoros canónicos obviamente no van a estar incluidos en el orden del canon largo del canon católico romano pero quizá si se decide incluirlos irían incluidos como bueno como hizo Casiodoro de Reina en su momento incluirlos perdón Citra no valera incluirlos al final ponemos el final de la biblia como un documento anexo como un documento histórico nada más no como parte del canon bíblico nuestro no vamos a romper de ninguna de las maneras se nos ha pasado por la cabeza romper nuestro canon bíblico para incluir los libros de Toro Económico lo haremos si se da el caso si se da el caso que como digo es algo que todavía no está está sobre la mesa y no es algo que hayamos entrado a considerar de manera concienzuda pero si se hace se hará como un documento anexo como una nota más como un documento histórico más que bueno que bueno es un lujo tener a José María de Ruz editor de Biblias de Editorial Clear en su espacio Cápsulas de Teología su lugar de teología Biblia libros y café ya el café se puso frío aunque para José María ahora a las 9 de la noche es imposible porque si no no duerme alguien pregunta por allí me voy a arriesgar Freddy saludos de Venezuela saludos Freddy para ti también pregunta bueno yo creo que esto se va un poco más allí pero pregunta pregunta Emir ¿habrá notas de crítica textual? no sé si eso entre dentro del no no creo no no por lo que bueno no he leído todavía todas las notas estoy en ello pero las notas que le doy por ahora no llevan nada de crítica textual quizá quizá si hay algo muy característico lo incluyamos ¿no? pero no es no es el sentido de esta Biblia para tema de crítica textual en la Biblia de estudio de mensajes proféticos y escatológicos a punto de salir dentro de un par de meses estará ya en las librerías esta Biblia se lleva apuntes de crítica textual hemos incluido por ejemplo en el Antiguo Testamento lo que se conoce como las 18 enmiendas de los Soferim entonces ahí se incluimos luego en el Nuevo Testamento también hay comentarios a esa crítica pero aquí no nos vamos a detener en ese tema puesto que no es no es el propósito principal de esta Biblia quizá si hubiera algo muy que digo muy muy digno de hacer notar lo haríamos pero dudo que nos detengamos en esta Biblia en esto en la crítica textual que me imagino que va también por la pregunta que hace Isaac las notas tendrán el nombre del papiro no sé si se refiere a la fuente donde lo tomen y creo que también ya lo das por respondido en la pregunta anterior o quieres añadir algo más bueno más que papiro sería el escrito de esta persona si vamos a incluir el nombre del autor de la nota y al mismo tiempo de donde la hemos extraído la carta el comentario la carta a los corintios el comentario al libro de Ezequiel en fin que cada autor obviamente estamos rescatando esas notas de comentarios de estos de estos autores de padres de la iglesia entonces vamos a citar la fuente documental de donde la hemos tomado indudablemente aunque luego haya un apartado al final de la Biblia que es la bibliografía pero ya será la bibliografía no tanto de los comentarios que hemos usado para recopilar las notas sino otras fuentes documentales de carácter histórico de carácter académico que estamos usando para entender el pensamiento de los padres apostólicos porque no solamente vamos a incluir su pensamiento como digo en esos artículos que vamos a incluir también pues vamos a incluir hoy precisamente hace un rato antes de la entrevista estaba leyendo un artículo publicado en inglés sobre el don de lenguas en la iglesia primitiva es un artículo académico muy interesante que nos hace ver si el don de lenguas los padres apostólicos hablaron de él o no y si hablaron que hablaron entonces se hace un estudio de que dijo Crisóstomo de que dijo Orígenes de que dijo si dijeron algo porque a lo mejor no dijeron nada entonces se hace un recorrido histórico o más bien personal por los diferentes autores y ahí se estudia pues ese tema indudablemente esa fuente con el permiso del autor pues la vamos a citar al final en la bibliografía pero si en las notas irá el nombre del autor de la nota Juan Crisóstomo Orígenes Basil el Grande quien sea y el comentario de donde se ha extraído wow tremendo tremendo sé que hay hermanos voy a colocarlo acá en pantalla que querrán saber un poco más del hermano José María ya hemos visto su blog hemos visto su canal de YouTube pero si quieres saber algo más del hermano José María vea ustedes van a la página de Editoral Clie que como el hermano hace tantas cosas me imagino que ya está desactualizado y todavía tiene que colocar cosas nuevas y aquí ustedes pueden leer todo aquello donde el hermano acá está acá está su blog es padre de casado padre de tres niños y bueno ahí están los materiales de Clie pero acá hay un pequeño currículo y aprovecho y aprovecho para decir pues que haga sus pedidos a Editoral Clie envío gratis a España España peninsular Estados Unidos México y el resto del mundo a partir de 49,99 dólares a partir de 50 dólares eso se se lo damos aquí como cortesía a Editoral Clie por habernos dejado a su editor de a su editor de 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 Biblia wow me permite una cosita muy rápida por supuesto me voy a atrever a esto luego a lo mejor no no me van a dar un tirón de orejas porque son muy buenos conmigo pero vamos a hacer lo siguiente cualquier persona de la que nos está escuchando ahora o nos escuche después en diferido si mete un código que yo le voy a dar ahora vale a la hora de hacer tiene que registrarse en Clie se registra en Clie como cliente hace su pedido y luego al final antes de proceder con la compra final y hacer el pago mete un código que yo te voy a dar ahora un código muy sencillo con ese código le van a hacer un descuento adicional a lo que a lo que la persona compre vale te parece que demos el código estupendo antes de dar el código está allí la página de Clie en pantalla ¿verdad? sí acá acá está la opción mi cuenta si no se ha registrado usted le da allí y se registra acá está la barra de búsqueda usted coloca los libros que desee vamos a colocar un ejemplo historia ¿no? o la reforma ¿verdad? y allí van saliendo libros materiales acá están libros de Justo González de Samuel Pagán etcétera usted los va añadiendo al carrito aquí está el carro si usted no se ha registrado pues va a mi cuenta y allí pues aprovecha y se registra yo vi la entrevista que le hizo Ana Romero a a don Eliseo Vila el presidente de Clie y yo no he estado en Hitoral Clie pero parece que es una oficina exclusiva con todas las publicaciones y así sueño yo con tener mi oficina con todas las publicaciones de Clie pero me quedé mirando y aquello fue impresionante así que José María adelante y espero que la audiencia pues responda gracias si el código es muy sencillo JMRUS es la inicial de mi nombre la inicial de mi segundo nombre y luego RUS R U S si quieres tú anotarlo por ahí eso es en mayúscula si todo mayúscula JMRUS JMRUS exacto metiendo ese código al final antes de proceder a la compra así así está perfecto le van a hacer un descuentito vale así que y ese cuenta para mí también como entrevistador para ti todo lo que necesites wow 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 tremendo gracias hermano gracias hermano bueno vamos terminando voy a tomar la pregunta de Eri porque Eri siempre se conecta al canal se podrá usar la Matthew Henry la Biblia de los Padres y la escatológica como complemento me atrevo a decir que no hay contradicción pero que responda el editor obviamente sí no hay contradicción son complementarias una de la otra son conceptos diferentes también tengamos en cuenta la Matthew Henry pues bueno tiene un carácter doctrinal tiene un carácter devocional sobre todo ¿no? entonces tiene ese carácter luego la de los Padres de Iglesia pues tiene su carácter también más histórico en este sentido ¿no? y la de mensaje profético y escatológico pues tiene otro otro sentido ¿no? y es el sentido de estudiar de estudiar la profecía desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis es decir desde Enoch que es llamado profeta por Judas ¿no? es llamado como profeta hasta el libro de Apocalipsis de Juan pues estudiar toda la revelación bíblica con un sentido profético no tanto con el sentido profético de anticipación del futuro o de adivinación del futuro sino con el sentido profético de anunciar el mensaje querigmático ¿no? el mensaje que traían de parte de Dios la carga el oráculo que traían de parte de Dios para el pueblo ¿no? un mensaje de denuncia un mensaje de de defensa del pobre de la viuda del huérfano del extranjero ¿no? y todo esto que Israel olvidó y que en cierto sentido también nos afecta a la iglesia del siglo XXI ¿no? son conceptos diferentes de Biblia ¿no? pero sí Erick sí son complementarias las tres yo te animo a que tengas las tres obviamente porque las tres se van a enriquecer de una manera o de otra ¿no? y Erick sigue preguntando por allí perdón José María adelante perdón perdón no 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 te decía eso que es interesante tener a las tres porque son son conceptos diferentes ¿no? sí antes de seguir con Erick pregunta Isaac me imagino que se refiere a la sede ¿cuándo CLI en Perú? no sé si ya he sabido habría que hablar con el presidente de CLI bueno si se refiere a cuándo estarán los libros yo creo que en cualquier distribuidora cristiana o en cualquier librería pueden pedir sus libros ¿no? creo que hasta Perú llegan sí obviamente creo que se refiere a eso también está desarrollo cristiano internacional en Perú que suele distribuir todos esos libros y sí creo que llegan ya vamos a ver si Erick no está muy muy profundo y otra pregunta ¿las notas filológicas serán las mismas en la Biblia de Estudio que sacará CLI o cambian de acuerdo a cada Biblia de Estudio bueno las notas filológicas que pusimos en Matthew Henry y las notas filológicas que hemos puesto en la Biblia del mensaje profético y escatológico son diferentes ¿no? es decir obviamente algunas se va a repetir porque ten en cuenta que de 12.500 notas que tiene el mensaje profético y las 15.000 que tiene Matthew Henry pues indudablemente algunas muy pocas muy pocas muy pocas a nivel filológico se van a repetir pero en la de los padres de la iglesia tengamos en cuenta que aunque ellos conocían el idioma griego no eran tan filólogos ¿no? como lo entendemos hoy día ¿no? entonces serán de carácter anecdótico si queréis aparecerán de vez en cuando algún comentario filológico pero no tal y como hemos hecho con la de Matthew Henry o los mensajes proféticos de hecho en la de mensajes proféticos hemos dado un paso más un paso más y en las notas filológicas hemos puesto el término en hebreo y el término en griego cuando corresponde ¿no? y algunos en arameo también hemos puesto ¿no? sobre todo en arameo estoy pensando en Mateo capítulo 18 cuando Jesús llama a Cefas ¿no? el nombre hebreo el nombre arameo el nombre griego entonces hemos incluido en este caso las tres transliteraciones de los términos hebreo arameo y griego ¿no? entonces en esta biblia de padre de la iglesia pues tendrá su lugar también pero no tan representativo como lo han tenido en Matthew Henry y en mensaje profético perfecto la gente se está animando a preguntar antes de ir terminando pero conseguí aquí para el hermano Isaac que preguntó ¿cuándo clic en Perú? mira hermano en este enlace en el enlace que coloco allí lo voy a colocar lo voy a colocar en pantalla y voy a compartir un momento pantalla y mira cómo desarrollo cristiano aquí está vamos a como decir esto ahí está ¿está en pantalla? sí vea ahí está desarrollo cristiano Perú mira mira acá está Irving para contacto y mira una sección exclusiva para 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 editar el client pero hay un valor de patología precisamente mira ahí en el cuarto libro este este es Bernardo Sánchez el hermano que está en España de que trabaja en Andalucía por cierto ¿no? wow mira mira hermano Irving todos los materiales ¡uh! ahí está la colección de estudios teológicos que creo que la estoy viendo allí detrás tuyo José María también mira así que hermano guárdate esta página y me imagino que si sigues allí pues mira todo lo que tiene lo que tiene lo que tiene allí fantástico así que creo que respondimos esa pregunta dice Erick entiendo que Erick está en México estamos ansiosos con la salida de la Biblia de Estudio de Clie próxima a salir ya parte la escatológica en Papiro 52 es allí en México en Preventa son excelentes materiales muchas gracias gracias a ti Erick por comentar si todo perdón adelante si todo va bien ya que Erick está en México y ha hablado de Papiro 52 si todo va bien estaremos por México en el mes de agosto si Dios lo permite como dicen por allá Dios primero primero Dios ¿no? estaremos en México en Papiro 52 más de manera más concreta ¿no? aunque luego nos moveremos por algunos sitios pero estaremos dando talleres sobre la Biblia de Estudio y Mensajes Proféticos y Escatológicos talleres para usarla adecuadamente para ayudar al público a conocer esta Biblia más en profundidad y aprovechar ese recurso tan importante y tan bonito que van a tener entre sus manos ¿no? Perfecto creo que tenemos que ir dentro de poco cerrando la transmisión pero pregunta Irving Irving dice no es el tema pero quiero preguntar aprovechando la ocasión ya que tenemos aquí el editor de la Matthew Henry también tengo el comentario Matthew Henry ¿estaría de más comprar la Biblia Matthew Henry o debería? ¿qué dice el editor? Deberías debería comprarla ¿por qué Irving? ¿por qué Irving? muy sencillo porque si te das cuenta de la Biblia de Estudio de Matthew Henry se llama Biblia de Estudio de Matthew Henry ampliada con autores de todos los tiempos ¿no? entonces no es solamente un copia-pega exacto yo doy fe de eso yo doy fe de la riqueza de tantos autores acá es impresionante hay más de 300 autores diferentes en esa Biblia ¿no? entonces hay que tener en cuenta que no es solamente un copia-pega del comentario de Matthew Henry hemos ampliado muchísimo puesto que entendemos que Matthew Henry pues con todo lo bueno que tiene pero en algunos puntos se quedaba un poco corto ¿no? a nivel filológico a nivel contextual entonces en aquellos versículos donde entendíamos que había que poner una nota contextual pues la hemos incluido de otro autor que comentaba ese tema contextual que no hacía Matthew Henry ¿no? pero obviamente los comentarios devocionales pastorales que tiene Matthew Henry son bajo mi punto de vista en algún punto insuperables ¿no? que bueno que bueno tal vez hemos hablado algo de esto pero para no dejar fuera a Metralla Metralla ACME me uní hace 20 minutos bueno hace 20 minutos cuando colocó en el chat ya ha pasado un poquito de tiempo y no sé si habéis hablado de cuando no hay consenso de los padres de la iglesia ¿cómo se trata? bueno si es un tema ya lo hemos comentado si es un tema relevante importante y esencial para la fe cristiana pues ponemos diferentes interpretaciones ¿no? para que veamos cómo en medio de la discrepancia ¿no? pues había también pues ese respeto entre los diferentes los diferentes autores ¿no? entonces ya digo en situaciones muy puntuales donde realmente sea algo sustancioso de comentar pues si pondremos los dos comentarios excelente seguimos recordando allí donde encontrar al hermano aparte de de Linares a él en España si van allí su espacio en internet blog de biblias su facebook José María de Ruz Martínez en Instagram blog de biblias y me falta el canal de YouTube acá está vayan a todos esos sitios allí si quieren saber de biblia si quieren saber de libros yo he visto también varios libros del hermano varias reseñas y el hermano hace una reseña excelente con efectos y todo yo no hago eso en mi canal el hermano es más profesional que yo tiene un montón de materiales de recursos excelentes yo tengo apuntado ya aquí a nivel personal porque cuando cuando se lanzó algo de la promo hermano se habló de Editorial Vida entiendo que por la casa de Harper Collins o algo de eso cuando se haga la presentación van a estar todos allí es en colaboración Clie Vida Harper Collins que a veces nos perdemos un poco en eso ¿cómo va a ser eso? pues yo estoy igual de perdido que tú yo el tema de marketing no lo manejo mucho pero entiendo que siendo una empresa bajo el sello de Harper Collins y de Editorial Vida pues ellos estarán de hecho en la segunda edición de la Matthew Henry la tengo por aquí precisamente en la segunda edición de la Matthew Henry ya se incluye el sello de Vida junto con el nuestro de Clie que se incluye también el de Vida en la segunda perdón esta es la segunda edición en la primera no está aún es en la segunda claro exacto es la segunda además esta ya es una edición en negro con motivo en dorado ¿verdad? y bueno ya como veis se incluye también el sello de Vida entonces indudablemente nuestros compañeros y hermanos de Vida y de Harper pues estarán ahí también obviamente estupendo fantástico maravilloso recuerden si compran directamente en la página editorial Clie aquí nos regaló el hermano José María de Ruz ese código de descuento no sé cuánto es el descuento a mí me sorprendió igual que a ustedes pero sea el que sea bienvenido sea es bueno gracias a José María por ese detallazo gracias a los hermanos de editorial Clie y gracias también a todos los que han promocionado esta entrevista en las redes sociales en sus historias en Instagram en sus espacios en la página de la misma página de editorial Clie en la página de Facebook incluso editorial Clie tiene y voy a con el permiso de José María editorial Clie tiene un grupo que se llama Recursos de editorial Clie para seminarios teológicos Recursos de editorial Clie para seminarios teológicos lo voy a dejar allí en el chat visítenlo me parece sumamente interesante edificante José María ya palabras finales porque aquí pudiéramos pasar ya toda la noche para ti ¿qué le dirías a las personas que ahora están dudando un poco o a los que tienen un estigma sobre a los padres de la iglesia eso no nos interesa a nosotros a los que aún no se animan a abordar la historia nuestras raíces como dices tú ¿cuál sería tu mensaje para aquellos que estén dudando aparte de no buscarla en pdf que ya algunos están preguntando eso no se hace eso llora el mandamiento de no robarás ¿cuál es tu mensaje para aquellos que necesitan un empujón final me decido no me decido tienes unos minutos a moto propio bien pues como hemos dicho ya repetidas veces tenemos que conocer nuestra historia no estamos huérfanos nos debemos a personas que no solamente los escritores bíblicos inspirados sino a muchas personas que dieron su vida estoy pensando ahora en varios mártires de la iglesia de los cuales se escribió en el siglo I o siglo II que dieron su vida por el evangelio nosotros quizás estamos tan cómodos en casa en nuestra sociedad occidental tan tranquilos pero tengamos en cuenta que como decía por ahí alguien la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia es decir que hemos nacido en un en unas circunstancias históricas concretas en el siglo XX los que hemos nacido en el siglo XX los que han nacido en el siglo XXI pero nos pertenecemos nos debemos a hermanos y hermanas que en el siglo I siglo II siglo III IV dieron su vida por el evangelio y escribieron acerca de su fe así que os animamos a que os podáis hacer con esta biblia del cristianismo antiguo porque tenemos que conocer nuestras raíces tenemos que conocer nuestra historia y tenemos que conocernos a nosotros mismos y nuestro conocimiento pasa por empezar desde nuestro origen hacer nuestro si queréis nuestro árbol genealógico y arrancar no solamente de las páginas de la biblia sino además en siglos posteriores que nos van a dar la explicación a muchas de las cosas que hoy en el siglo XX y siglo XXI creemos y bueno creo que ya para terminar José María porque casi rondamos la hora y media y ya ya ha sido bastante abuso esperemos tenerte en otra oportunidad pero de momento estamos bastante bien pero es un detalle que que llama la atención al ser material que recopilan de otras fuentes de las propias de Klee vuestro propio trabajo o autores vuestros ¿se puede cuantificar en tu caso como editor el tiempo que lleva Klee trabajando en esta criatura en esta biblia de estudio? en esta concretamente llevamos un par de años tuvimos una reunión inicial donde bueno la idea iban tomando formas se iban curando los contenidos se iban curando además las ideas que tenemos que trabajar hasta bueno hasta que se hace el planteamiento pues casi definitivo de cómo queremos que sea el resultado final ¿no? entonces a lo largo del proceso bueno pues se van modificando conceptos se van mejorando conceptos porque una biblia de estudio ten en cuenta Jairo que lleva entre 4 y 5 años entrepensarla y que salga a las librerías ¿no? entonces claro la gente la recibe en su librería la compra ¿no? entonces la tienen en su casa y bueno qué libro tan bonito pero eso ha costado mucho tiempo de estudio y mucho tiempo de investigación y mucho tiempo de pensar repensar hacer rehacer etcétera etcétera entonces entre 4 y 5 años se va en hacer una buena biblia de estudio y creo que Clie creo que la estamos haciendo de manera concienzuda y de manera sabia y responsable delante del Señor obviamente para darle al público lo que realmente se merece ¿no? qué bueno bueno vamos cerrando ya con más de hora y media que José María nos ha regalado suficiente muy generosos los hermanos de Clie dice Cintia Cabeza mil gracias muy generosos de verdad porque ese código José María aplica para los que han estado en live y vean el video en off ¿no? corrige para todo el mundo para el que quiera que lo distribuyan por su iglesia que lo que hagan lo que quieran con el código ahí está ahí está dice Emir me imagino que lo que estaba hablando de los mártires ejemplo Ignacio que escribió siete pistolas ¿no? excelente el doctor Fran Benoy buen amigo y hermano de Misionero en España la frase la semilla de los mártires no la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia la frase era de Teratuliano en torno al 200 después de Cristo y nos lo dice un doctor en historia aquí tenemos un historiador que esperamos también entrevistarle en algún momento porque también ha escrito un libro y dice Isaac hermano José María muchísimas gracias por su tiempo y la disposición de poder colaborar con este pequeño canal gracias hermano también por eso que es de mucha bendición para mí y mis hermanos Dios les bendiga yo me siento muy honrado y ahora en lo personal lo digo somos un canal pequeño muy incipiente no le dedicamos el tiempo que queremos y cuando yo pensé en José María yo no si en la lista nos ponemos voy a quedar de último y creo que que he sido uno de los primeros en esta entrega independientemente de eso lo importante es difundir toda esta información porque alguien pregunta por allí yo he visto los comentarios que han hecho y acá se han respondido muchas más preguntas que las que te he hecho José María o las que te ha hecho la audiencia y de todo corazón José María muchísimas muchísimas gracias si la Biblia ya hubiera salido te la regalo pero como tú eres el editor pues seguramente te toca tu copia pero como decimos en España yo soy nacionalizado español viví muchos años allí es una pasada ha sido una pasada esta entrevista y estoy esperando la Biblia para la nueva estantería wow yo estoy muy contento me doy por 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 satisfecho tienes allí a Don Justo González a Gary Chowen a Doctor Zamora a Ropero y vi por ahí otros nombres que se me van también así que es un trabajo fantástico y lo que acaba de decir hace poquito y no es para la gloria de Klee que es para como dice Apocalipsis para aquel que es digno para el Señor los que somos de España o hemos vivido sabemos que allí hay una palabra que se dice chapuza chapuza es algo en América Latina decimos chabacano a la carrera no es este el caso esto es una obra trabajada esta es una obra que tiene su tiempo yo he visto en los comentarios pero pero que era para 2022 que era pero esto es un trabajo serio académico intelectual espiritual así que vale la pena esperar un poquito más recuérdame dijiste 2023 principio mediado final mediado mediado 2023 mediado del 2023 vaya apartando allí sus ahorros no sé cuánto puede puede costar pero guíese más o menos por lo que usted conoce de los precios de Klee por los aumentos que ha dicho el hermano un poquito más pero pero obviamente va a ser algo sin duda alguna asequible y vale 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 la pena hermano José María y ya ha usado pero ¿cómo puede usar un predicador esta vila de estudio? ahora que estoy pensando ¿cómo puede usar un predicador a los padres de la iglesia? así a bote pronto como decimos aquí también en España a bote pronto se me ocurre que la podemos usar para una vez que hemos elaborado nuestro bosquejo nuestro estudio nuestro sermón como cada uno lo llame pues comparar si las conclusiones a las cuales nosotros hemos llegado son las conclusiones a las cuales llegan a los padres de la iglesia ¿no? wow que bueno entonces bueno a lo mejor digamos oye pues se acerca al pensamiento de ellos ¿no? o no se acerca fíjate aquí parece que no pero creo que nos puede ser un aporte posterior a nuestro tenemos que entender esto muy clarito ¿no? y es que una biblia de estudio no sustituye al estudio bíblico de una persona ¿eh? a nivel personal por eso en CLIE siempre decimos que no son biblias de estudio son biblias para el estudio ¿eh? para el estudio es decir que tú tienes que tener delante el texto bíblico y te ofrecemos todas las herramientas necesarias para que puedas estudiar por ti mismo la escritura por eso es que si te das cuenta en CLIE nunca vamos a hacer bueno he dicho la palabra nunca esto no se puede decir no vamos a hacer una biblia de un solo autor esta es la biblia de tal autor ¿no? ¿por qué? pues porque es el pensamiento de ese autor entonces eso lo que queremos hacer es expandir y no ser personas de un solo autor sino de muchos autores donde podamos hay por ahí un refrán que dice yo bebo o sea perdón ordeño muchas vacas pero hago mi propio queso ¿no? y esto es lo que un predicador hace obviamente bebemos de aquí bebemos de allí pero luego eso va conformando nuestro pensamiento y nuestra manera de hacer exégesis y eso queramos o no al final influye en nuestras conclusiones ¿no? así que esta biblia nos puede ayudar a eso a que podamos contrastar y también nos puede ayudar a redefinir algún concepto que tengamos mal adquirido ¿no? perfecto para cerrar eso ha sido buenísimo dejo allí en pantalla lajuezdeclie.es porque además corrígeme José María tienen un alto stock de material digital en distintos formatos para distintas plataformas y con buenos descuentos incluso estaban a mitad de precio para Kinder para Mac para Apple para Kinder 5 así que vayan allí si no llegan al libro físico vayan para el libro digital porque es impresionante el contenido que tiene aquí Editorial nos dice Aledio bendiciones hermanos Airo José bendiciones para ti también el hermano Emil Cordero esta entrevista resultado excelente pues bueno excelente no por el por el canal sino por el invitado y por eso hemos llamado a esta sección el entrevistazo yo no creo que esa palabra se conjugue pero la conjugamos aquí porque creo que para arrancar no hemos podido tener mejor invitado José María de corazón muchísimas gracias me siento emocionado con toda esta información con todo esto que nos has dejado porque además es un reto poder conocer nuestra historia poder conocer las luchas el doctor Zamora lo llama las pasiones alguien habla aquí de la Biblia de los puritanos no sé si será un proyecto de 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 pero creo que lo que tú dijiste varias veces conocer nuestra historia ellos fueron creyentes más cercanos a los a los apóstoles más cercanos a en otro caso a los discípulos de los discípulos de los apóstoles y creo que pasarlo así por alto sería muy responsable chapó se dice también en España chapó por litoral clie buenísimo y nada gracias a ti esperamos que que no sea la última vez que estemos nosotros en otra ocasión dale saludos a tu esposa que no se enoje ya son las nueve para diez de la noche en en España saludos a tu familia y a ustedes amigos de Cápsula de Teología su lugar de libros teología biblia y café aunque ya el café desde hace rato se puso frío muchísimas gracias por por haber estado con nosotros siga todos los espacios allí que le hemos recomendado el hermano José María de Ruz vaya a Edural Clie comparta esta información hágase de un plan de ahorros en el presupuesto para cuando salga la biblia usted usted la la compra bendice Edural Clie bendice a los que han trabajado bendice que este material pueda llegar a otros y y lo más importante pues el señor es glorificado cuando se publica buena literatura será hasta la próxima será hasta el próximo encuentro hasta el próximo entrevistazo José María un abrazo muchísimas gracias amigos y audiencia bendiciones para todos que Dios les bendiga bye 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 bye